No, es una chica de 17 años, quien se prepara para mudarse con su madre y su nuevo esposo. Esta es una amante a la literatura, pero se siente atrapada en sus propios gustos, pues no puede soportar la idea de dejar su vida y todo lo que quiere atrás, refiriéndose a su mejor amiga y a su novio. Su madre, Rafaela, intenta hacer conversación con ella durante su viaje, pero es ignorada por la adolescente. Una vez llegan, son recibidos por William, su nuevo esposo. Martín, uno de los mayordomos, intenta ayudarla con su equipaje. Ella se niega, pero este sigue insistiendo hasta que lo logra. William sabe que Noah no lo aprecia para nada, a pesar de mostrarle todos los lujos y privilegios que tiene a su alcance. Lo único que quería la adolescente era una biblioteca y un cuarto de invitados para encerrarse y tener privacidad. A pesar de estar rodeada de tantas cosas y vivir en una mansión, esta se siente vacía, aunque no vivirá sola, pues resulta que Will, su padrastro, tiene un hijo llamado Nick, el cual apenas logra ver cuando se asoma al balcón, cuando hablaba con su mejor amiga Betty. Ella le dice que disfrute de su nueva y lujosa vida, pero Noah es una persona sencilla y no le agradan mucho tantos lujos. La escena continúa con Nick interrumpiéndole y haciendo atirar su celular, burlándose de su nombre, ya que según él es un nombre para chicos. Al momento de agacharse para buscar su móvil, se encuentra con la mascota familiar, Thor, quien parece no agradarle mucho a la chica. Después de la discusión, Noah se da cuenta que no ha terminado su llamada con Betty, quien se burla de ella por su nuevo hermano. Más tarde, mientras van a cenar fuera de casa, Noah usa un vestido con el que su padrastro le hace incumplido y su hermanastro se queda mirándola fijamente. Huele a sexo. Por su parte, Nick conduce su propio auto, acercándose a la adolescente y lanzándole una colella de cigarrillo. Esto para burlarse de ella y hacerla molestar. Al llegar al restaurante, Noah se da cuenta de que es todo un conquistador, pues esta observa cómo trata a la mesera. Rafaela, toda inocente, le cuenta que no solo es un chico que no fuma, sino que también estudia derecho y es un experto en los deportes acuáticos. Durante la cena surgen algunas pequeñas peleas, donde Nick apenas puede soportar la compañía de Noah. Ambos son regañados por la pareja de esposos y se despide al chico que de paso deja a la adolescente en casa. Con Nick al volante manejando como loco, continúan discutiendo, cuando de repente a Noah se le ocurre decir que le hace falta el amor de una madre. Esto provoca que reaccione de una mala manera, sacándola del auto y dejándola sola en la calle. En el camino se encuentra con Mario, quien se ofrece para llevarla en su coche, mientras ella le menciona que es hermanastra de Nick. El chico se sorprende ya que ambos son amigos y se dirigen a la misma fiesta. Al llegar, Noah ve que Nicolás continúa mostrándose como todo un seductor con las chicas, besándose con todas las que se le pongan enfrente. ¡Soy ese! En la fiesta tiene la oportunidad de conocer a Jenna, una amiga de la infancia de Nick. Luego de hablar un poco, esta le amarra un pañuelo en su bolso para que los demás sepan de qué banda es. Al momento se acerca un chico procediendo a besarla, dándose cuenta a Noah de que estos dos son novios. Mientras tanto, nuestro protagonista sigue con su comportamiento juguetón, al igual que Ronnie, quien intenta que uno de sus amigos le dé una bebida con una sustancia para marearla. Pero Nick lo detiene de inmediato. A pesar de que solo ve un sorbo, dicha sustancia no tarda en hacer efecto, y Nick no tiene más opción que llevarla a casa. Una vez llegan, éste tiene que llevarla en brazos, ya que Noah no podía mantenerse de pie. El chico la deja en su habitación y ésta le exhorta a que deje la luz encendida, debido a su miedo a la oscuridad. Es en ese momento donde se percibe que Nick tiene un cierto interés en ella, yéndose luego de la habitación. A medida que pasan las horas, Noah sigue teniendo sueños en los que ve a su madre escondiéndola en el armario cuando era niña. Al parecer la adolescente tiene traumas pasados. Cuando despierta no recuerda absolutamente nada de lo que pasó, y cuando baja a desayunar se da cuenta de que su hermano otro utilizó su celular para decirle a Rafaela que estarían en casa de Jenna. Estos se vuelven a pelear y más tarde deciden ir a la playa. Estando allá, Noah recibe una llamada de alguien desconocido, pero cuelga ya que no se escuchaba a nadie. Al llegar Nick y desnudarse para ponerse un traje, ésta se le queda admirando su parte trasera, teniendo pensamientos impuros. Pero bueno, Noah ahora no está sola, ya que llena la compañía y también decide invitarla a una fiesta en la noche. Llegan a las carreras de auto donde Nick se tendrá que enfrentar a uno de los amigos de Ronnie, y a este mismo como jefe final. Una vez compiten con la banda contraria, Nick ve que su hermano estre está al lado de Mario, lo que hace que se distraiga al punto de casi perder la carrera, pero afortunadamente logra ganar. Y pasa a besar a Anna, un comportamiento acorde a su personalidad. Justo en ese momento, Noah recibe una imagen donde su novio Dan se está besando con su mejor amiga. La fiesta continúa y la chica sigue recibiendo más de lo mismo. Debido a esto, Noah toma la decisión de vengarse besándose con un desconocido, mientras es observada por Nick, quien se nota un tanto celoso. Más al rato deciden irse a un sitio apartado de la gente, y se siguen besando, siendo sorprendidos por el chico. Noah le explica que lo único que quiere es enviarle una foto a su novio para que vea que ella también ha superado la situación. Y para que la chica se vaya a casa pronto, este se ofrece para besarla y enviarle la foto a Dan. Digamos que esto está mal, pero no tanto ya que no son hermanos de Sanchez. Aún así, entran en la categoría norteña. Puta, qué rico, eh. Después del beso, Noah entra al auto y espera que Nick termine lo suyo con Anna. Mientras tanto, la adolescente tenía ganas de manejar el auto, y sin darse cuenta ya estaba en la pista para competir con Ronnie. Al intentar bajarse, este le advierte que no lo haga. De lo contrario, su banda se quedará con la victoria, por lo que no le queda más opción que competir. Comienza la carrera y Noah demuestra ser muy habilidosa al volante. Mediante el transcurso de la carrera, el oponente la golpea varias veces con el auto, pero no sirve de nada ya que al final termina ganando la carrera. Sin embargo, Ronnie acusa de ser trampa a Noah, porque la competencia era solo entre la gente de su banda, y pues ella aún no pertenecía. Por lo que Nick ahora perdió 15.000 euros y su auto también. Noah no quiere que esto termine así, e inmediatamente la situación desata una pelea entre las dos bandas, pero rápidamente sus amigos junto con ella logran escapar del lugar. Pasan varios días y vemos que Noah sigue recibiendo mensajes de un número desconocido, lo cual es bastante extraño. Al igual que también podemos ver que Nick tiene una pequeña hermana llamada Maggie. Aquí nos muestra un hermano sumamente cariñoso con la niña. Justo ese día tendría que asistir a una gala en el que estaría presente su padre y los demás miembros, pero no llegaría con tiempo. Mientras tanto, Noah conoce un poco más acerca de Nick. Más tarde, al este llegar a casa, tiene una noche intensa en la que se encuentra nuevamente con la adolescente. Ambos tienen una conversación y descubren que tienen más en común de lo que pensaban, como sus cursos por los autos. Y como era de esperarse, terminan dándose un apasionado beso. Algo normal en hermanos. Ahora ambos pueden demostrar el interés mutuo que sienten. Sin embargo, esta felicidad dura muy poco. Y es que el día siguiente, su exnovio Dan aparece de la nada y planea quedarse en casa, solo para pedirle perdón a por ser infiel. Y que besó a Betty porque le recordaba a ella. El problema vendría ahora. Y es que recordemos que Dan recibió una foto de Noah y Nick besándose. Y si descubre que ese chico es su hermano, no dudará en delatarlos. Aunque Nicolás no parece importarle mucho. Más luego, los hermanastros estarían en la piscina. Sin poder resistirse a las ganas que se tenían, comienzan a besarse. Procediendo a hacer un pacto de mantener la relación en secreto. Por obvias razones. Más tarde a horas de la noche, Nick regresa a casa bastante golpeado. Debido a un encuentro con Ronnie. Al subir las escaleras puede notar a Dan entrar al cuarto de la chica. Lo cual le preocupa un poco y decide irse al jardín. En donde le encuentra durmiendo. Esta se despierta recibiéndolo con un golpe. Dejándolo más lastimado de lo que estaba. Noah comienza a curar sus moretones. Mientras ambos piensan que su amor es verdadero. Pues ninguno de los dos quiere estar lejos del otro. Pero nuevamente son interrumpidos. Esta vez por Dan. Quien descubre lo que estaban haciendo. La chica le dice que si en verdad quiere ser perdonado. No les debe decir nada sobre haberlo visto junto a sus padres. Al día siguiente Noah recibe una carta anónima. La cual le preocupa. Pero decide no contarle nada a nadie. Y trata de llevar su día normalmente. Más tarde todos se dirigen a una competencia de lucha callejera. Aunque Noah aún no lo sabe. Durante el viaje Nick puede notar que Mario está interesado en la adolescente. Mientras que a Ana esta no le cae muy bien. Al llegar los hermanos comienzan a besarse. Pero son interrumpidos por Genas y Lion. Quien le dice que lo que está haciendo no está bien. Noah le suplica que no pelee. Pero este no le hace caso. Comenzando una pelea la cual Nick ganaría. La chica se siente incómoda entre tanta violencia. Y decide irse a hablar con Mario. Quien le roba un beso. Pero llegando el hermanastro empujándolo. Confesándole a Noah que sintió celos por primera vez. Y que nunca había experimentado algo así. Esta reacción no le gusta para nada. Lo que los lleva a separarse por un tiempo. Pasan los días y una tarde William tendría una conversación con su hijo. Diciéndole que la razón por la que Noah es temerosa y distante. Es porque de pequeña su padre la maltrataba físicamente. Tanto a su madre como a ella. La situación llegó a tal punto en el que intentó quitarle la vida. Pero finalmente terminó en la cárcel por todo el abuso que causó. Tanto la madre como la hija tienen miedo de que regrese y les haga daño. Pues Will revela que este está libre ya hace unas semanas. Intentando cuidar a Noah este le dice a su hijo que se mantenga al pendiente. Esta estaría en una fiesta con su amiga Jenna. En esta también se encontraba a Anna. Quien le juega una broma pesada encerrándola en un armario con poco espacio. Esto hace que Noah se sienta atrapada. Haciendo recordar a su padre quien le había hecho daño. Afortunadamente Nick se hace presente y se la lleva a casa. Una vez en su habitación le pide que no se vaya. Ya que quería dormir acompañada. Ambos duermen juntos. Pero sin hacer nada fuera de lo normal. A la mañana siguiente Will se lleva la gran sorpresa de encontrarlos. Y finge como si no hubiera visto nada. Contándole a su hijo que Maggie y su hermana se encontraban en el hospital. Sin embargo al este asistir con su hermana hasta todo. Resultó ser una broma por parte de la pequeña. Y después de salir del lugar deciden ir a la playa. Donde Nick y Noah confiesan sus sentimientos el uno por el otro. Esta le dice que si esta será la última vez juntos. También hagan que sea la primera. Refiriéndose a que quería hacerlo con él. Juntos disfrutan de su tiempo en la playa. Experimentando por primera vez el amor y la compañía de estar con alguien especial. Teniendo una noche intensa de amor y de placer. Sin embargo las cosas toman un giro negativo. Cuando alguna parada Nick se baja del auto a comprar unas pastillas. Deja a Noah sola. Ronnie y sus seguidores aprovechan y la secuestran. Al chico no le queda otra alternativa que contarle a su padre y Rafaela lo que está pasando. Will le dice que todos sus malos hábitos deben terminar ya. Más tarde nos damos cuenta de que Ronnie había llevado a Noah ante su padre. Quien claramente resulta ser una persona desequilibrada. Dándose cuenta al adolescente de que este era el que había enviado los mensajes anónimos. Luego llama a Rafaela para decirle que si quiere recuperar a su hija. Necesita pagar la gran suma de dinero de un millón de euros. Situación que deshace una persecución para encontrar a la víctima. Jonas decide traccionar a Ronnie. Obviamente el chico solo fue utilizado para este acercarse a la familia y hacerle daño. Ya para ese entonces Rafaela y los demás estarían en el punto de encuentro. En donde gracias al localizador del seguro del coche de Nick. Logran dar con la ubicación de Jonas. Quien descubre que lo han encontrado y comienzan una intensa persecución. En donde no es obligada a tomar el volante y conducir. Finalmente en un puente ambos coches se cruzan y logran detener al villano. Salvando así la vida de la chica y acabando con la vida de su padre. Ahora la familia está más tranquila sabiendo que todo está bien. La policía también logra encontrar a Ronnie e inmediatamente lo llevan a prisión. Terminando la historia con un final feliz. Si se preguntan cómo terminaron Nick y Noah pues acaban juntos. Lo que no se sabe es si sus padres aceptaron la relación. Pero ahora comparten habitación sin miedo a ser interrumpidos. Y así es como termina la película. Si te gustó este resumen no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Con eso me estarías ayudando muchísimo.